149 es un número primo o compuesto un número es primo cuando solamente se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo pero si encuentras otro número que también lo divide de forma exacta automáticamente va a ser compuesto a ver vamos a ver para no estar dividiendo con distintos números la técnica es así si es que la última cifra que es 9 está por acá automáticamente va a ser compuesto pero como no está por acá entonces siguiente procedimiento que consiste en a ver buscamos dos números iguales que multiplicado se acerque a 149 12 por 12, 144 verdad falta así que vamos a probar con 13 13 por 13 es 169 ahora sí porque no debe dar menor entonces como sale con 13 vamos a utilizar los números primos menores o iguales que ese 13 que están aquí 17 no porque se pasaría así que si es que 149 no se puede dividir entre ninguno de estos números entonces será primo primero 149 entre 2 no se puede porque para que se pueda entre 2 debe terminar en cifra par y no es así así que no entre 3 aquí hay técnica la técnica es sumar sus cifras 1 más 4 más 9 14 como 14 entre 3 no se puede entonces este número entre 3 tampoco entre 5 tampoco porque para que se pueda dividir entre 5 debe terminar en una en 0 o en 5 y no es así ahora entre los demás tenemos que dividir primero ver 149 entre 7 no sale exacto si es que lo dividen al 149 entre 11 tampoco 149 entre 13 tampoco sale exacto entonces con ninguno por eso decimos que 149 es un número primo listo solamente se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo listo en las pantallas finales hay más ejemplos así que aprovecharlos y Gracias.